Hola amigos, en este video quiero iniciarles a hablar acerca de la ICO de Telegram Me lo ha preguntado mucho en el canal y vamos a aperturar este tema Para junio tendré que hacerles otro video, aunque haremos más videos acerca de Telegram Porque para junio se aproxima la venta pública de la ICO En ese momento puntualizaremos un poco más desde mi punto de vista si es conveniente comprarla o no Porque a la fecha para mí no es conveniente comprarla y ya les voy a decir por qué Recuerden primero, soy Juan Rodríguez del canal Papá de Iconescriptos Por favor suscríbete, dale aquí a la campanita para que reciba las actualizaciones Igualmente aquí en Twitter, por favor síganme Que es donde ando publicando con más frecuencia información en relación a la ICO Bueno, primero lo que ustedes deben saber, los voy a hacer un briefing en lo que ha sido las ICO En el 2017 se recaudaron más de 4 mil millones de dólares De ese dinero, o de esas ICOs, menos del 50% fueron exitosas Entonces este es un portafolio que es muy riesgoso Que es un portafolio en el que, uno de los portafolios en el que podemos multiplicar por más veces nuestra inversión Es decir, por un 10, por un 20, sí Pero así mismo podemos llegar a perder nuestra inversión Entonces, por favor, mucho cuidado con esta ICO y ya vamos a dar las pautas del porqué A ver, en este momento Telegram pretende recaudar 2.55 mil millones de dólares Es decir, prácticamente más de la mitad de lo que se recaudó en 2017 ¿Qué lo puede hacer? Es muy probable, recuerden que Telegram es una red social que tiene más de 200 millones de usuarios Obviamente todos no conocen el mundo cripto, no van a invertir Pero tiene una reputación en general en el mundo y ese es un punto a favor Pero bueno, de estos, de esta venta que ellos han realizado Van a ser tres, o que pretenden realizar Van a ser tres tandas de ventas Las dos, primera tanda y segunda van a ser privadas Y la tercera será pública Pero, ¿cuál es el problema? Que en la primera ronda el precio fue 0.38 dólares En la segunda ronda se multiplicó por tres el precio De a 1.33 dólares Entonces, en la tercera ronda ¿A qué precio nos la pretenden vender? Y aquí es donde, dentro, a analizar el porqué Por ahora no voy a invertir Muy seguramente nos la van a vender en tres dólares en la venta pública Entonces, es muy factible que apenas salga Los inversores, los iniciales, vayan a la venta ¿Por qué? Porque no van a capitalizar por un 3 como multiplicado en la segunda Sino por un 6 que me imagino que van a multiplicar en la tercera ronda Entonces, realmente los que entienden a comprar ahí Pues van a ver que es su inversión Ahora, puede que con el FOMO Al ver que Telegram es una empresa de mensajería a nivel global Pues de una, siga su balsa Y no tenga hasta caída al salir Pero, pues en lo personal, de momento Pensaría que puede haber una caída Porque los inversores iniciales van a querer capitalizar Esas ganancias de una vez No van a ir a aventurar Ahora, no sabemos si ha habido un previo acuerdo Entre esos inversores iniciales y Telegram Que otra cosa es de resaltar aquí Que esas inversiones las están recibiendo en dinero fiat En dólares, en dinero fiat No se está recibiendo, como por lo general en las ICOs En Ethereum, en Bitcoin, en Waves En las diferentes plataformas No, se está recibiendo directamente en dinero fiat Y aquí habría que entrar a ver Cuál es la prioridad que tiene Telegram Si realmente ellos quieren crear esa criptomoneda Que ya les voy a hablar un poquito aquello de eso O esa plataforma que proyectan O su prioridad es nivelarse con WhatsApp Crecer más que WhatsApp O digamos otro tipo de redes como Messenger, Facebook Entonces aquí hay ciertas cosas que en lo personal A mí no me cuadran Y yo solo veo promesas acerca de Telegram Así que para mí, pues En lo personal diría que lo que quiere el creador De esta red social que es Pavel Durov Es expandirse para llegar a nivel mundial Para llegar a los niveles que tiene WhatsApp En este momento Y para mí lo más fácil fue Obtener los fondos a través de una ICO Ahora, esto es un preconcepto Vamos a ver cómo avanza la ICO Fundamentales A ver si en qué forma está el proyecto para Juni Ahora, ¿qué es lo que promete Telegram? Por aquí yo les voy a dejar con este artículo Acerca de una de las últimas lecturas Que ha sacado Bloomberg Inclusive hay información Que ustedes llegan a la página oficial de Telegram.org Aquí es importante ir a las páginas oficiales Porque están saliendo muchas Tengan mucho cuidado si se deciden a invertir En Telegram.org no han colocado información Pero por aquí en el blog no la han colocado Aquí están los 200 millones de usuarios Que acaba de completar Telegram Y en Telegram.com.es y en la página de .com inglés Se aprecia aquí el link de Tom Blockchain Esta es la abreviatura de la red que piensan lanzar Y si le damos click ahí Vamos a encontrar una información en general Acerca de lo que pretende realizar la criptomoneda Por aquí unos datos técnicos que les voy a dejar Todos estos links los estoy repasando Porque le van a quedar en la descripción del video Para que los puedan visualizar Y por favor váyanse a los comentarios De BitcoinTol.org Acerca de esto Ya que bueno aquí la gente está dando Buenas apreciaciones en referencia a eso Y siempre es bueno estar leyendo Información de gente que ha examinado bastantes proyectos De la parte de lo que ellos planean realizar O lo que prometen es crear una red de contrabilidad distribuida Ellos lo nombran distribuida Ellos lo nombran como la blockchain más grande que ha existido Bueno allí pretenden transar Hacer transacciones entre varias monedas Han hablado de 32, de 64 monedas Y que con el tiempo la van a ir expandiendo Prometen hacer millones de transacciones por segundo Ser la competencia de Visa, de Mastercard Superar a las criptos que hay ahora mismo en el mercado Pero de fundamentales no veo nada Veo muchas promesas en su WayPaper El cual lo pueden descargar de este link Aquí ustedes lo pueden observar Más sin embargo aquí al final se los dejo Este es el WayPaper en general acerca de la ICO Que es bueno siempre lo dejo Para que saquen sus propias conclusiones Adicional a la blockchain pretenden crear su moneda Que sería GRAM La cual tenga alta velocidad en cuanto a las transacciones Que sea del tipo Visa, del tipo Mastercard Y este nombre de TON Es el acrónimo de Telegram Open Network Que vendría siendo la red de contabilidad distribuido Que ellos mencionan Que van a o que le prometen a los usuarios Aquí hay algo de resaltar Y es que ellos indican Que si para esto que para a finales de 2019 Y en otros lados que para finales de 2021 Si no tienen esta red creada Les pretenden devolver el dinero a los inversores De eso a mí realmente me quedaría bastantes dudas Porque lo que yo veo en lo personal Es que Telegram se quiere autofinanciar Mediante ICO Para hacer desarrollos Pero ya en la parte de mensajería Con el fin de llegar a los niveles que tiene WhatsApp Pero pues vamos a darle el voto de confianza Vamos a examinar un poco más la ICO Vamos a ver qué información Y qué desarrollo nos traen de aquí a junio Qué precio es al que nos van a dar la venta pública Porque imagínense que los primeros que la compraron Fue en 0.33 dólares Y que nosotros la vamos a comprar en 3 dólares ¿Qué van a ser los primeros inversores? Van a vender de una vez Así que yo no compraré Si no veo que dentro del lanzamiento Dicen que a los inversores De la primera ronda y de la segunda ronda Les van a congelar sus tokens Digamos hasta 6 meses O hasta un año O hasta 3 meses Hasta que no haya un desarrollo En la criptomoneda O en el token que prometen En la blockchain que prometen Y en ese caso sí entraría a invertir Porque esos inversores No podrían entrar en un inicio A la venta de lo contrario Más bien esperaría Para comprar algo A ver qué futuro trae O qué prometen Ya cuando salgan como tal Con el token o con la criptomoneda Y tengan ese bajón Del cual pensaría Que pueden estar incurriendo Hay mucha información Que no está clara Porque Telegram Aparte de todo No ha sido claro No ha sacado La página oficial De la ICO Y adicionalmente Pues mencionan Que va a ser del tipo Proof of State Entonces sería bueno Almacenar unas Pero a buen precio A buen precio No al precio Que nos la den a la venta pública Donde nos estén pidiendo 5 o 6 dólares No se me parece Exagerado Teniendo en cuenta Lo que compraron Los inversores iniciales Los inversores privados Bueno amigos Por favor Manita arriba Manita abajo Las preguntas Abajo De este video Para saber Qué trataré en el próximo video Acerca de la ICO Hasta un próximo